El día más caluroso del año en promedio en Santiago de Chile es enero 7, cuando la media de la temperatura máxima es 29 grados centígrados. El día más frío del año tiene una media de temperatura máxima de 14 grados centígrados. Usa una función trigonométrica para modelar la temperatura en Santiago de Chile, usando 365 días como la duración de un año. Recuerda que en enero 7 es verano en Santiago. ¿Cuántos días después del 7 de enero es el primer día de primavera cuando la temperatura alcanza 20 grados centígrados? Hagamos este problema en dos partes. En la primera parte, estableceremos una función trigonométrica para modelar la temperatura en Santiago. En esta tendremos la temperatura en función de los días, donde los días son los días transcurridos después de enero 7. Una vez que tengamos esa función, podremos contestar la parte esencial del problema, la pregunta, ¿cuántos días después del 7 de enero es el primer día de primavera cuando la temperatura alcanza 20 grados centígrados? Empecemos entonces construyendo una gráfica a partir de la cual nos va a resultar evidente por qué están sugiriendo una función trigonométrica para modelar esto. Estamos hablando de variaciones estacionales de temperatura, son cíclicas, aumenta, disminuye, aumenta. De hecho, si grafica la temperatura promedio para cualquier ciudad a lo largo del año, vas a obtener una función trigonométrica. Así es que hagamos que este eje horizontal represente el transcurrir del tiempo en días, pongámosle D, son días después de enero 7, así es que aquí tendríamos el 7 de enero. Y el eje vertical, este es el eje horizontal, el eje vertical va a ser la temperatura en grados centígrados. Así es que para el 7 de enero, la temperatura máxima promedio es 29... 29 grados centígrados. Mientras que para el día más frío, la máxima promedio es de 14... 14 grados centígrados, vamos a ponerlo por aquí. De tal manera que las temperaturas máximas van a variar entre este rango de valores. La temperatura máxima del día más caluroso que es 29 grados centígrados, y el valor promedio de temperatura máxima del día más frío, que es 14 grados centígrados. Entonces recordamos que son temperaturas medias máximas para Santiago de Chile. Y la razón por la cual es una función trigonométrica es porque estamos modelando un fenómeno cíclico. Si el 7 de enero tienes una cierta temperatura, 365 días después vas a tener la misma temperatura. Si el 7 de enero hay 29 grados centígrados en promedio como temperatura máxima, 365 días después, el 7 de enero del año siguiente se va a tener la misma temperatura máxima de 29 grados centígrados. Y el punto medio se va a alcanzar a la mitad, pues estamos usando una función trigonométrica. Exactamente a la mitad vamos a alcanzar el punto medio. Así es que nuestra función trigonométrica se va a ver más o menos como eso. Voy a hacer aquí en el punto mínimo, más o menos así. Y luego aquí en la parte del primer valor máximo, más o menos así. Aquí tenemos nuestra función trigonométrica y también aquí en el segundo máximo. Y él aquí, esta es la gráfica de un periodo completo de la función trigonométrica. El periodo es de 365 días. Después de 365 días me encuentro en el mismo punto del ciclo. Cuando ha pasado un ciclo completo estoy en el mismo día del año. Ahora, ya que hemos construido la gráfica, lo que quiero hacer es obtener el modelo. La función que vamos a denominar T mayúscula en términos de D. Queremos una expresión para la temperatura T en términos de los días D. Haz una pausa y trata de pensar en esta función T. Recuerda, es una función trigonométrica. Supongo que ya lo intentaste y te preguntaste, bueno, esto parece una función C en una función coseno, ¿cuál debo de usar? De hecho, puedes usar cualquiera de las dos, pero yo siempre prefiero usarla más fácil. Aquí lo que podemos considerar es, que si estos fueran valores de ángulos, ¿cuál sería la función trigonométrica que corta el eje Y en su valor máximo? Bien, coseno de 0 es 1, mientras que seno de 0 es 0. Así es que nos conviene utilizar la función coseno, vamos a usar la función coseno. Así es que la temperatura T en función de los días D, va a ser igual a cierta amplitud que vamos a calcular, multiplicada por coseno de algún argumento que va a incluir los días, y también tendremos que incluir cierta traslación de la función. Veamos cómo hacemos esto. ¿Cuál sería la línea media aquí? La línea media se ubica justo a la mitad entre el valor máximo y el valor mínimo. La podríamos visualizar más o menos... más o menos por aquí estaría la línea media. ¿Y cuál es este valor? Calculamos el promedio entre 29 y 14, 29 más 14, 43, entre 2... este punto medio corresponde a 21.5 grados centígrados. La función coseno la estamos trasladando entonces 21.5 unidades hacia arriba. Si fuera la función coseno usual, tendría su línea media en el eje X, pero esta función la estamos trasladando en 21.5, esa es la traslación. Ahora, ¿cuál es la amplitud? La amplitud es qué tanto se aleja la función de la línea media. Aquí estamos 7.5... 7.5 unidades arriba de la media, y aquí estamos 7.5 unidades abajo de la línea media. Así es que nuestra amplitud, la mayor variación que hay con respecto a la línea media, es de 7.5. Y ahora veamos cuál es el argumento de la función coseno aquí. Sabemos que va a ser una función de D, de los días, ¿y qué queremos? Bien, como vemos en la gráfica, queremos que cuando hayan transcurrido 365 días, este argumento sea 2 pi, así es que cuando D sea igual a 365, queremos que esto sea igual a 2 pi. Es decir, multiplicamos D por 2 pi entre 365. Y quizá tú te acuerdes de las fórmulas, a mí siempre se me olvidan, por eso siempre trato de razonarlas. No sé, aquella que te dice que hay que dividir entre 2 pi para obtener el periodo de la función, y esas fórmulas que hay. Pero lo que razonamos aquí fue, después de un periodo cuando D es igual a 365, quiero que todo el argumento sea 2 pi, quiero haber dado una vuelta completa al círculo unitario. Así es que D es 365, al multiplicar por 2 pi entre 365, se cancelan los 365 y nos queda tan solo 2 pi. Ahí está, ya la tenemos. Ya hemos hecho la primera parte de este problema. Hemos conseguido modelar la temperatura promedio máxima en Santiago de Chile, en función de los días después del 7 de enero. En el siguiente video contestaremos esta segunda pregunta. Y te invito a que pruebes a encontrar la solución por tu cuenta. Y te voy a dar una ayuda. Asegúrate de tomar en cuenta que se están refiriendo al primer día de primavera. Asegúrate de tomar en cuenta que se está refiriendo al primer día,